Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta segunda sesión, la expertina del seminario. Contamos con tres ponencias. Seguimos la mecánica de la mañana, reservamos preguntas hasta el final de las tres pláticas. Entonces, sin más preámbulos, dejamos la palabra a la doctora Luisa Pared, que va a hablar sobre la gestión del agua. Luisa, aquí se me va con la clase. Buenas tardes a todos, todas. Como dijo Rafael, voy a hablar sobre... Me has pedido que me avise. Tengo media hora de dijeros. Media hora. Me avisas cuando faltan diez minutos y cuando faltan cinco. Porque no soy muy buena para visualizar el reloj en el mismo tiempo que voy a hablar. Entonces, bueno, el tema, no sé si lo piqué yo, lo pico hipólito, pero quedó así como una diversidad de visiones sobre la gestión del agua en Calapa. Como con esta pregunta de cuál es el problema del agua en Calapa. ¿Realmente hay escasez de agua? ¿La escasez es construida o es un hecho real? ¿Cómo sabemos? ¿Nos han demostrado que hay una escasez de agua? ¿Es lo mismo para todos? ¿O algunos sí tienen escasez de agua, otros no? ¿Cuán son algunas de las preguntas? Y obviamente lo que mi reflexión se ve muy influenciada por las noticias recientes, que siempre son las mismas, con distintos conceptos y visiones y propuestas, pero que nos hace falta agua y por lo tanto hay que buscar cómo tener más agua. Entonces, bueno, yo veo que hay dos temas candentes en este momento en Calapa en relación al tema del agua. Uno, algunos lo vemos, no estoy segura que todo el mundo lo vea, incluyendo tomadores de decisiones, el del cambio climático, aunque sea el primer estado, con la primera ley, con el primer programa, etc. Una cosa es tenerla, ser el primero, y otra cosa es tomarlo en cuenta para la formulación de las políticas públicas. Entonces, bueno, lo que sabemos, no me voy a detener sobre esto porque ni siquiera es tema de mi especialidad, pero lo que yo he entendido es que en corto plazo, mediano plazo, mediados del siglo, está previsto una elevación de temperatura, obviamente, igual que en todo el mundo, igual que en todo el país, una disminución de la lluvia, una acentuación de los periodos secos y una acentuación de las lluvias intensas, es decir, escenarios más extremos en general. Creo que no hace falta leer mucho sobre el tema que los hemos vivido en los últimos años. Y lo que estamos viviendo en estas épocas cada vez más, estas islas urbanas de calor, como una consecuencia de un tipo de desarrollo urbano. Y el otro tema del que se habla es del déficit del agua, de que hace falta agua y entonces vienen propuestas como esta, que suena desde hace un mes, de traer agua en una modalidad multiuso, multimodal, por un acueducto de tantos kilómetros, 42, para empezar no se atrevían a poner el cascabel al gato, decir del río, de Jalcomunco, del río Pescados, porque obviamente ahí hay un conflicto, ahí hay una resistencia, entonces todo queda como el día de chipichipi nebuloso, aunque ya en las últimas notas ya se agrega que es del río Pescados. El viejo proyecto Odebrecht, no tan viejo del sexenio pasado, y no me ha dado tiempo de hacer un análisis del discurso de cinco o seis notas que registré, pero va desde los brasileños están interesados en venir a producir electricidad. Ah, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿a los intereses de quién? O a las necesidades de quién responden las políticas. Bueno, ¿qué previsión es así para retomar el tema del cambio climático? De acuerdo a los estudios de Víctor Humagaña de la UNAM y de lo que presentó en un taller de ONU Habitat sobre Agua y Saneamiento en Calapa, hacia mediados del ciclo se espera que la magnitud de eventos externos de temperatura máxima aumente entre uno y dos grados y su frecuencia aumente en un 25% y tendremos incrementos de alrededor de dos grados en la intensidad de ondas de calor y reducciones hasta del 10% en la precipitación acumulada anual en la parte cercana a Calapa. Entonces, ese es un escenario donde efectivamente hay que prevenir, hay que prevenir en el futuro, vamos a tener menos agua. ¿Cómo está la situación del déficit de agua en Calapa actualmente? Actualmente, tenemos un servicio de cobertura de 1.440 litros por segundo que corresponde, de acuerdo a cifras de CEMAS, a 102.000. Creo que hoy en día son 122.000 tomas regularizadas, una población atendida de más de medio millón de habitantes y con un consumo de promedio de 200 litros al día per cártula, siendo inferior a la recomendación de Conagua pero superior a la del consumo por medio mundial que eso no nos dice mucho porque los extremos y los mínimos los máximos y mínimos son enormes pero Peter Gley, estudioso de la Sociedad de Riesgo él nos habla de un mínimo necesario de 50 litros nadie quisiéramos vivir con 50 litros pero bueno, se sobrevive con 50 litros. Según el director de CAEF, en una nota que no puse aquí la fecha y todo esto tendríamos hace dos años aproximadamente una autosuficiencia en agua del 95% en Jalapa entonces nuevamente ¿a dónde están los datos que nos dicen que tenemos un déficit? Jalapa tiene no me voy a extender sobre esto mi colega Tajín después al hablar de gestión de cuencas nos va a explicar esto de manera más detenida 60% del agua que entra a Jalapa viene de Huichilapan, de Puebla de la presa de los colibrís de Quimislán y el casi 39% viene de Río Pizquiat tanto en su parte alta como en media que representa casi el 40% del abasto hay aguas subterráneas en la cuenca de Coatepec-Jalapa pero que no están siendo utilizadas para el abasto urbano y que de acuerdo a la información la recarga asciende a 120 millones de metros cúbicos que al restar la descarga natural comprometida y el volumen concesionado nos dan una disponibilidad de 11 millones de metros cúbicos entonces estamos en una condición en una cuenca en un acuífero perdón geohidrológicamente hablando subexplotado hay muchos que son sobreexplotados pero no es el caso de Tano aquí tenemos las dos cuencas mencionadas que abastecen esta es la de Beratuz ¿cómo funciona? es el del medio hay que probar los botones esta es la de que está aquí en Beratuz del Fiskear y esta es la que está en Puebla la otra que mencionamos no me detengo sobre esto porque eso va a ser tema de la siguiente entonces de acuerdo a siempre al estudio ONU Habitat que realizan varias instituciones incluyendo desarrollo comunitario de los Tuxlas que es de donde he tomado esta información como ustedes saben tenemos dos calabas de un lado de Lázaro Cárdenas y del otro lado la zona norte y la zona sur la zona norte mucho más reciente zona de ocupamiento irregular del suelo a diferencia de la zona sur que es una zona de desarrollo inmobiliario residencial privado fraccionamientos, fraccionamientos donde cada corporación multinacional que se dedica a los alimentos, a los malls, a todo esto todos quieren estar allí tenemos creo cinco grandes plazas comerciales en esta zona mientras no hay del lado de Bandería o de otros lados claro, buscan donde hay más poder de consumo entonces aquí tenemos un dato muy interesante de este lado encontraron que hay 3.241 viviendas sin agua potable supongo que es de una muestra porque es muchísimo más la población que hay aquí y en su muestra de este lado 247 viviendas sin agua potable y 1037 viviendas sin drenaje en 58 colonias y 78 viviendas sin drenaje del lado sur entonces esto pues que nos dice claro, de este lado hay escasez de agua de este lado hay menos escasez de agua cuando se hizo el acuaférico no me acuerdo en qué año hace como 20 años 15 años se hizo el acuaférico se hizo se hizo en esta dirección justamente previendo este tipo de desarrollo y este crecimiento que se dio de este lado bueno, entonces nuevamente una pregunta ¿cuál es el problema del agua en una ciudad donde llueve en promedio 1500 milímetros anuales? ¿qué necesidad tenemos de ir a perturbar el equilibrio ecológico y socioeconómico en otras regiones? bueno entonces ahí encuentro dos tipos de factores factores de tipo natural podemos decir que tenemos una condición bimodal en donde tenemos estiaje en una temporada y temporal con inundaciones en otra temporada bueno eso hay que hay que manejar esta situación que está dada lo que no está dado son otras situaciones de tipo más bien antropogénico y estructural bueno el primer problema estructural que tenemos y esto bueno es cuestionar no solamente una gestión del agua es cuestionar un modelo económico un modelo político que es el que está ocasionando este tipo de situaciones tenemos una migración del campo a la ciudad en todas las ciudades medias y grandes del país ¿por qué? por una política de abandono al campo al fomento agropecuario los campesinos ya no hay precios para los productos se ha apostado a las ventajas comparativas se ha perdido la autosuficiencia alimentaria o la gente se va a buscar ser taxista hacer lo que sea pero un abandono del campo por políticas agropecuarias equivocadas y por la inseguridad y por ciertas fuentes de empleo ligadas al tema de la inseguridad también entonces de 2005 a 2010 tomando el caso de Calapa hubo un crecimiento de casi 10% y mientras en el 90 casi 40% de la población económicamente activa estaba ocupada en la agricultura esto en 2010 pasó al 24% y toda la población económicamente activa que se redujo del sector primario se fue justamente al sector terciario comercio servicios etcétera que se da más en las ciudades que en el campo también hay que agregar que en el campo ha disminuido la población que vive en el campo económicamente activa ligada a la actividad primaria están ahora más ligados a otras actividades como servicios para la actividad agropecuaria otra causa de esta situación en que la gestión del agua aparentemente nos muestra un déficit y una necesidad de más agua es que la ciudad ha crecido de manera escontánea por migración por donde la gente se puede instalar se instala en zonas de alta vulnerabilidad y que muchas veces están más arriba de la red de distribución lo cual presenta un problema para llevar el agua sobre sus casas y eso nos da una situación de mucha vulnerabilidad aquí tenemos un mapa disculpen la nueva resolución que va a ir en internet del trabajo de Kio que está también mal escrito donde las zonas en gris están marcadas en gris así aquí son zonas que están en procesos de consolidación ya consolidadas más bien y que son de alta vulnerabilidad desde el punto de vista del suelo de los deslaves que se presentan en estas zonas y en este mapa serían todas las que no se ve pero que están de color aquí gris alrededor son las zonas susceptibles a inundaciones pasando a otro tema aparte de ese crecimiento que muchas veces porque crece porque hay líderes que encabezan un grupo y son votos entonces no hay planeación no hay voluntad política bueno voluntad de otro tipo de política de planeación que pueda con esto como esto inmediatamente se encausa hacia cierto partido el que esté en el poder simplemente pues así es como van creciendo en este caos y en ese desorden la otra es el crecimiento desordenado pero otro tipo de desorden el de la zona sur de fraccionamientos que no corresponde eso a una pienso yo es una opinión habría que fundamentarla más a una verdadera necesidad de vivienda sino a una necesidad del capital especulativo inmobiliario de hacer trabajar sus préstamos su capital lo que sea y tener ganancias habría que ver cuál es el índice de ocupación cuál es el índice de desocupación cuando no te llegan los servicios y bueno podría haber programas alternativos como rehabilitar esas viviendas del centro que son muy vivibles pero la gente quiere su casita en un fraccionamiento así y pensar en la construcción vertical y llevar el agua a estos lugares cada vez más alejados de una red más céntrica significa un costo adicional que no se cobra tienes un nombre esto en los sistemas tarifarios de que cada vez que te alejas más de esta zona original de distribución tiene que haber un cobro adicional porque no tiene el mismo costo de la distribución del agua hay una ausencia de apego al plan de ordenamiento urbano de la zona conurbada que debía haber sido actualizado en 2009 y no ha sido actualizado y mientras no haya otra cosa es el que está vigente y el que debe ser respetado entonces cuando un fraccionador quiere allí pero la densidad dice que es de tantas casas por hectárea entonces modifica el artículo sin participación de ningún consejo consultivo que nunca lo han reunido desde que le tomaron la foto a 50 miembros casi 2, 3 o 4 o algo así entonces esto es importantísimo de que si hay un plan de ordenamiento que se actualice y que sea el que rique ese crecimiento luego hay unas pérdidas de volumen de agua desde el origen de las concesiones hasta su llegada al municipio pero además dentro de la red a su vez hay esas pérdidas que se dicen que el 40% se pierde en la red pues eso estaríamos inundados no hay que tomarlo así al pie de la letra más bien es que en fugas hay quizá un 18% de acuerdo a una cifra oficial y en clandestinaje un 29% pero aparte de esto hay fallas en el protocolo de medición actualmente la CEMAS está haciendo lo que se llama la sectorización la sectorización consiste en comparar lo que dan sus medidores del INTA por ejemplo de nuestro mexicano en tecnología del agua y lo que dan los 8 tipos de medidores que hay con los que trabajan en CEMAS y no da lo mismo entonces puede ser un problema finalmente que no sabes lo que estás cobrando o lo que estás facturando entonces allí hay que encontrar esto una vez que se reestructura esta parte entonces ya donde te siga dando diferencias ya allí tienes un indicador un diagnóstico de que allí tienes que meter el pico la pala o el trascabo para ver qué es lo que está pasando ahí Jalapa es difícil en este sentido por su topografía porque las presiones cambian mucho y hay ruptura más que de tubo de válvulas y por esa cuestión bueno el otro tema es que no hay un reuso del agua usamos agua potable para fines distintos al consumo humano directo como es este pues posiblemente algunos lavaderos de coches todavía pues sí muchos usos que podrían ser del reuso de estos mismos establecimientos industriales comerciales hoteles etc luego hay una falta de infraestructura para captar y almacenar estos excedentes de agua que tenemos que sería una de las alternativas almacenar el agua de lluvia entre estas que esto se puede hacer en grandes cacuelles o reservorios también en esos grandes reservorios pero en los edificios en las plazas comerciales en las casas habitacionales y bueno dependemos para es decir la planeación a escala municipal no contempla una visión intermunicipal una visión de cuenca para poder establecer las condiciones adecuadas para que los bosques de donde viene el agua eso va a hablar este tejín estén en condiciones de seguir o sea el mantenimiento mantener no solamente mantener un tanque es mantener un bosque y esto es la visión más allá del tubo donde pongo el tubo sino de las condiciones ecológicas ambientales de cómo se produce el agua aquí yendo un poco hacia el pasado un ejemplo de una cuestión hídrica aberrante y de descoordinación de la planeación eso era el trazo del libramiento de Jalapa de 2003 bueno miren eso miren las venas no las venas de América Latina las venas de Jalapa era para llegar más rápido a la Coca-Cola era para llegar más rápido a ciertos urgentes que necesitan vías cortas para llegar a su casa o a su empresa o qué es cuál es la lógica de hacer el ordenamiento decía que del otro lado no bueno finalmente se ganó con la ley en la mano que no se hiciera ahí pero si no nos movemos pues no ahí se iba a hacer se iba a hacer ahí va a ser un desastre va a ser un desastre para la población que bebe ahí va a ser un desastre ecológico desde muchos puntos de vista entonces ya para terminar distintas propuestas para traer agua a Jalapa bueno en la administración pasada municipal se hablaba de traer agua del acuífero del Perote Salayet a un costo de unos 500 millones de pesos por gravedad aprovechando el acuífero en la cuenca subterránea esto era un proyecto sigo sin saber si necesitamos traer más agua vamos a ver más adelante que para saber si vamos a traer más agua hay que descartar una serie de cosas que no hacemos como algunas de las que acabo de mencionar el otro proyecto es la presa para traer agua más o menos de los 500 metros arriba un poco del puente del Cancomulco parece ser río que está actualmente vedado pero ya tienen un año trabajando sobre el levantamiento de la veda que significa no solamente un trasvase de cuenca sino de una altitud de 500 a 1400 metros metros Cajalapa esto es un gran gasto económico y energético por lo cual hay que construir unas hidroeléctricas río arriba las cifras iniciales de la inversión eran de 450 millones de dólares no de pesos y actualmente cuando se habla de 7 mil millones de pesos pues son como 583 como se habló de esto por primera vez hace aproximadamente cuatro años puede ser que haya un aumento de costos ahora se presenta como para producir caña de ser etanol para traer agua para hacer un distrito de riego entonces ahí busquen una aguja y un pajar así tienes todo esto y bueno hay que analizar cada parte de esta hay obviamente un impacto sobre las zonas de donde se extrae agua siempre y pues suele haber también resistencia ante esta situación aquí el trasvase de cuenca de acuerdo a WWF World Wildlife Fund que no son ningún no sé o sea son una organización ambientalista pero que no plantea cambios estructurales entonces voy a leer lo que dicen aquí porque me parece que es como pues muy acuerdo dice todo un nuevo plan de trasvase entre cuencas ha de enfocarse de acuerdo con los principios establecidos por la Comisión Mundial sobre presas ahí dicen todo proyecto debe someterse a una evaluación de necesidades y opciones y a unos análisis detallados de los riesgos y de la relación costo-beneficio que tengan en cuenta toda la serie de impactos medioambientales sociales y económicos que pueden producirse entonces ojo cuando vamos a pedir la manifestación de impacto ambiental porque supongo que la vamos a pedir ¿verdad? porque es nuestro derecho y es nuestra obligación ¿verdad? entonces necesitamos conocer esto ¿no? cómo analizan estas cuestiones que están planteadas ahí y plantean que antes de un trasvase de cuencas hay que considerar las alternativas en el orden siguiente reducir la demanda de agua hasta ahora la política hídrica del país ha sido resuelta con una cuestión tecnológica somos muy buenos para hacer grandes presas tenemos recursos ilimitados entonces es cuestión de responder a esta demanda ¿no? y pues tenemos el tema de la regulación de la oferta la regulación de la oferta es eso que llaman cultura del agua de Sierra Lea la llave o es una minera aquí no se irá a llevar demasiada agua es decir son otras escalas de las que llaman cultura del agua y como les decía hace rato a una joven de la boletil de la UB siempre hacen un llamado a la ciudadanía para resolver el problema pero nosotros hacemos un llamado a los tomadores de decisión que queremos participar en esas tomas de decisión primero conocer porque quizá tenemos suficiente cerebro para poder analizar un poquito lo que nos están presentando y también tenemos especialistas entonces conocer el problema luego entonces ahora el giro es justamente eso no una simple respuesta a la demanda ilimitada sino empezar a regular la oferta eso lo plantea hasta con agua reciclar las aguas residuales reciclarlas limpiarlas es ya una ventaja pero reciclar y darles otro uso que puede ser la agricultura pero puede ser en un ciclo mucho más corto más corta distancia complementar localmente el suministro de agua ¿cómo lo complemento localmente? capto agua de lluvias no uso tanta agua en plantas que son muy demandantes en agua en la jardinería local en fin hay una si tengo manantiales bueno veo que puedan conservarse conservo mis cuencas etcétera reviso todo lo que no he hecho y que si lo hago hago un escenario de cuánto agua más voy a tener si hago esto en cuántos años a qué costo y ya considerar el trasvase como la última eso dice el WWF pero el director de CEMAS este año nos dice la falta de agua en Jalapa o el año pasado no se solucionará buscando otras fuentes de abastecimiento ¿quién manda en eso? pero es una opinión importante ¿no? de quien hace la cuestión del agua en la ciudad sino con la contribución de la sociedad en el uso eficiente del agua además del uso de nuevas tecnologías es urgente poner en práctica el cuidado del agua y todas sus fuentes bueno ¿cuáles son sus fuentes? a donde nace el agua que ya no son abundantes como antes bueno me gusta ese planteamiento entonces yo me pregunto ¿dónde está la evaluación de opciones y necesidades? mejor dicho necesidades y opciones y Peter Gleit el de teorías del riesgo y todo esto nos dice a ver practiquen su inglés muchachos que debemos buscar maneras de aumentar nuestra eficiencia en el uso en lugar de simplemente construir más presas más reservorios mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de agua tomando verdaderos pasos para enfrentar el calentamiento global y abrir las políticas al debate a nuevas voces que pueden ayudar a voltear la marea el plan marco del agua de la unión europea del 2000 nos dice que para una nueva política del agua hay que reconocer que la naturaleza lo hace mejor y más barato ese es su lema de ahí el objetivo de mantener en el mejor estado posible el funcionamiento natural de los ecosistemas hídricos pero no siempre modelo en Ciudad de México nos vamos a destruir otros ecosistemas que en 10 años ellos tendrán que ver cómo resuelven el problema ocasional bueno aquí ¿cómo está? cinco minutos justo aquí hemos hecho yo estoy en el Consejo del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cala hemos tratado de impulsar para empezar un reglamento y una agenda algunos elementos y también hay una agenda ciudadana que se está construida pues para mí es la misma agenda son las cosas que corresponden a donde veo que es la nueva cultura del agua entonces tendríamos como líneas son algunas como manera de ejemplo pero yendo de lo más importante la línea estratégica debe ser el ordenamiento ecológico territorial de la zona metropolitana no puedes empezar y esa es una discusión que tenemos con un ordenamiento urbano o un plan de desarrollo urbano si antes no existe el ordenamiento ecológico territorial pero entonces llegas al programa de los centavos pues no hay dinero porque esto cuesta 20 millones entonces ¿qué puedo hacer con un millón o así? entonces hago algo más chiquito algo más profesional entonces no se puede supeditar el plan de desarrollo urbano de ordenamiento urbano al ordenamiento ecológico territorial y bueno las prioridades realizar ese ordenamiento a nivel municipio y a nivel de zona que involucra sobre la disponibilidad de agua eso no es exhaustivo esa manera de algunos ejemplos la gestión de las cuencas abastecedoras con mecanismos de compensación por servicios ambientales que ya tiene en una de sus cuencas calapas y la restauración de estas cuencas a nivel de agua y saneamiento una reducción de fugas cuando se dice cierrale no es cierrale es una campaña para promover que cambies tu mobiliario sanitario en fin una serie de cosas que se vuelven en verdaderas políticas públicas pero ayudadas por quienes les corresponden la sectorización lo que mencioné hace rato y las reparaciones de la red que ya está iniciado esto una captación de agua pluvial obligatoria en nuevos edificios apoyada en otros voluntarios el reuso la reglamentación sobre construcción sustentable y agua y en futuras construcciones la separación de aguas residuales de aguas negras etcétera y para terminar para una agenda rural urbana aquí está un mapita donde vemos en conjunto la relación entre la ciudad y el campo una relación más simétrica donde no son los de abajo la letrina de Calapa como dicen los de Miliano Zapata no son los de arriba los que dicen yo te cuido tu agua pero que tengo a cambio entonces un programa rural cuenca arriba donde se reconoce y se compensa los servicios ambientales como se ha empezado a hacer la restauración de estas cuencas y en las cuencas bajas pues algunas de infiltración tratamiento de aguas servidas reuso industrial aprovechamiento de agua cubierta y todo esto basado en una política de de reciprocidad de corresponsabilidad de transparencia de participación ciudadana de indicadores de eficiencia de monitoreo etc. no es que el mar haya subido hasta Calapa ¿no? se me olvidó hacer el corte ahí de esa imagen ¿no? ya ven que está Calapa aquí en la costa ¿no? es el tsunami el escenario no es tan bueno no catastrófico a mí nos a lo mejor les gustaría bueno y termino con esto para que tomen nota de la página web y del facebook seguramente les va a encantar el facebook agua para todos siempre es una iniciativa ciudadana para que con base en el cambio constitucional donde ahora el derecho al agua aprobado por Naciones Unidas y hasta en la constitución se debía de haber presentado en el mes de febrero un proyecto de ley eso había acordado por decreto la última legislatura federal en enero hicieron un nuevo decreto cambiando los considerandos de su decreto anterior diciendo que ya no hace falta una nueva ley de aguas sino que en una ley hay un pago potable y saneamiento y con esto cumplimos con un acuerdo internacional entonces decenas de redes sociales de organizaciones de la sociedad civil y de academia nos hemos reunido para presentar un proyecto de ley que ya está listo y que va a ser sometido a votación no sé en cuánto tiempo como iniciativa ciudadana porque también hay una nueva ley donde la ciudadanía puede presentar un proyecto que el senado tiene que aceptar en la cámara de diputados siempre y cuando tengamos el 2% del padrón electoral de 40% entonces es un bonito sueño republicano un bonito experimento que a lo mejor en 30 años se gane pero bueno desde eso se trata de ejercer nuestro derecho y obligación a participar y a tratar de estar en mejores condiciones para enfrentar los retos que presenta esto del cambio climático y las nuevas condiciones el crecimiento poblacional nuestra integración a la economía mundial donde de hecho es desde ahí que se manda ya no es la privatización cuando decimos privatización del agua pensamos que son las botellas eso es un aspecto de la privatización del agua o sea tomar un río para producir electricidad para un Walmart que está en Sonora y que ahí te descuentan lo que produjiste en otro estado en el sur esto es un proceso de privatización del agua azul el agua el agua azul la que está en los acuíferos en los ríos etc. entonces todo esto lo tenemos que entender muy bien es muy complejo y no es una cosa así fácil de resolver ni para la administración pública ni para la sociedad de la vida gracias aplausos 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 aplausos